...que se están generando en vivo desde nuestro móvil. Estamos ubicados en la zona del puente Rosario-Victoria. Recién la veíamos, Agustina, con los testimonios que había recogido allí con los ambientalistas. Pero esto es lo que se está generando ahora. En este instante, Agustina, estamos viendo. Son realmente impactantes las imágenes. Así es, Giselle. Estamos en uno de los focos de incendio más importantes que se está desarrollando en la zona de islas en este momento. Para que tomemos dimensión exactamente del lugar donde nos ubicamos, es a un kilómetro del peaje, sobre el lado que está para Victoria, claramente. Y se ven líneas de fuego que parecen ser perfectas, una detrás de la otra, que van cubriendo kilómetros y kilómetros de terreno de islas. Realmente, nosotros estuvimos a lo largo de toda la tarde en este lugar. Y en la zona donde se está prendiendo fuego, hemos visto animales incluso, que iban de un lado para otro. Hemos visto vacas en esta zona. Así que seguramente mañana, lamentablemente, vamos a ver los resabios de este importante incendio. Que déjame decirte, Giselle, una cosa. No es el único, porque este es el más grande. Pero hay pequeños focos que van acompañando este inmenso terreno que está prácticamente íntegro, prendido fuego, alrededor de este foco de incendio. Incluso lo que se puede ver detrás de algunas líneas que se vislumbran con total claridad, incluso también se ve que el humo se va hacia la zona de Rosario, que con mucha preponderancia va tomando todo lo que es el recorrido hacia el sur. Pero por encima de eso se ven algunas lenguas de fuego muy importantes que se van encendiendo a medida que pasan los minutos cada vez más y con un color rojizo que realmente sorprende. Las imágenes que estamos viendo realmente... Este es el más importante. Son estremecedoras, Agustina. Quizás tiene que ver con la oscuridad de la noche y el color perfecto del fuego. Y se ve claramente cómo el humo viene hacia la zona de la ciudad de Rosario. Ayer veíamos imágenes de... Bueno, no solamente la gente que pedía llorando por esta situación porque sabían que el humo y que el incendio se les venía encima y les hacía perder lo que tenían allí, sino también los animales quemados y algunos, por supuesto, muertos, porque es muy difícil sobrevivir a esta situación. La dimensión que tienen las llamas, mientras estamos hablando, realmente es impactante pocas veces vista. Sí, totalmente, Giselle. Fíjate que ahí uno de los focos está encendiendo con mayor preponderancia y se ve así cuando pasan, a medida que pasan los minutos, que ciertos focos van tomando mayor nivel de altura, incluso el fuego, que otros. Este, te reitero, es el foco más importante, pero a pocos metros hay otro que también es bastante grande y así está colmada toda la zona de islas. Y prepáremosnos los rosarinos porque todo este humo de a poco se está yendo para la ciudad de Rosario. Bueno, no dejamos de sorprendernos. No sé, no por repetida, la imagen es menos dolorosa, menos sorpresiva, también menos sorprendente. De decir verdad, realmente las imágenes dicen mucho más que lo que nosotros podamos relatar en este instante y en esta situación. Las imágenes que llegan en vivo desde la zona del puente Rosario-Victoria, todo ese humo que viene para la ciudad de Rosario y toda esa destrucción que se está causando también a la naturaleza. Gracias. 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 ¡Gracias!